Somos muy lindas, las han preparado la familia. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Gracias. Os traemos las costales de los críos para felicitar a los costales de los críos. Muchas gracias. Buen día con más. En la planta de los puntales y todo eso, los niños han pensado que ven. Eh, nos agradecemos mucho. Ay, qué bien. ¿Vale? Para felicitar las fiestas, eh. Vale, vale. Porque hay gente que no tiene cabello. ¿Bien? ¿Ahora sí? Sí.